Se sabe en las últimas horas que el comandante en jefe de la Armada Rusa dijo que las amenazas de seguridad de Rusia han aumentado en el Ártico debido a la adhesión de Finlandia a la OTAN. Esto lo dijo a los medios de comunicación locales. El contexto de las noticias es el siguiente, amigos de Noticias de Última Hora y de Noticias Internacional en el Mundo. El comandante en jefe de la Armada Rusa, Nikolai Edmenov, expresó preocupación por las crecientes amenazas de seguridad de Rusia en la región Ártica, según él, están relacionadas con la intención de Finlandia de unirse a la OTAN y los planes de Suecia de unirse a la alianza. Edmenov señaló que la situación político-militar en la región Ártica se está volviendo más tensa, especialmente a la luz del nivel decreciente de la cooperación internacional y regional con Rusia. Esto, en su opinión, tiene impacto clave en la seguridad del Ártico y requiere la atención y las medidas adecuadas. Dice que el fortalecimiento de la presencia militar de los países de la OTAN en el Ártico plantea una amenaza potencial a los intereses rusos en la región de importancia estratégica. Destacó la necesidad de tomar medidas para garantizar la seguridad nacional y proteger la soberanía de Rusia en el contexto de una situación geopolítica que, como todos ustedes saben, es cambiante. Dice el funcionario que en la etapa actual, la situación político-militar en la región Ártica se caracteriza por crecientes tendencias negativas en el campo de la seguridad regional, una influencia clave en su estado y desarrollo en la suspensión de la cooperación con nuestro país en el marco de las relaciones regionales y organizaciones internacionales, dijo Edmenov. Además, según él, la adhesión de Finlandia al bloque de la OTAN y el actual proceso de adhesión de Suecia, así como el crecimiento de la presencia extranjera en la región en su conjunto, influyen negativamente en la seguridad del Ártico. Entre otros factores que contribuyen a las tensiones regionales, Edmenov señaló la creciente rivalidad entre las potencias mundiales por el acceso a recursos y a las comunicaciones del océano Ártico, los crecientes esfuerzos de Occidente colectivo por impedir actividades económicas de Rusia en el Ártico y las acciones ilegales de Noruega para Rusia encaminadas a forzar la salida del territorio de la Federación del Archipiélago.